Amigos, queridos de Arte Poética TV, tengan todos muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en que vean este programa, si están ahora en este momento o en otro momento, de todas maneras les entregamos un gran saludo. Y estamos hoy día de vuelta con nuestro programa La Edad de la Razón, después de una breve pausa, como siempre, junto al profesor Sergio Benavides, que está desde Chillán, siempre ahí. Sergio, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien, aquí estamos pasados. Hoy día tuvimos un día muy, muy, muy caluroso en Chillán, y ahora en la noche recién se puso fresco, así que yo estaba con mi polera favorita, de la ranita. ¿Cuál ranita es? Una ranita, una ranita de Darwin. No, 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 no es una ranita de Darwin, una ranita de Centroamérica, una ranita venenosa de Centroamérica. La rana dardo. Ah, tiene que haber salido en alguno de los programas, yo creo, la ranita. Parece que la mencionamos una vez, con armas de los animales, parece que la mencionamos alguna vez. Parece que sí. Oye, aquí, como siempre, nos manda un saludo César, desde el norte de César. Un saludo César, un abrazo grandote. Sí. Oye, bueno, como siempre tenemos cosas interesantes que conversar respecto a la ciencia, hacer esta conversación sobre ciencia lo más amena posible, y hoy día vamos a hablar de un tema que está relacionado con la ciencia, pero que también tiene mucho de imaginación. Ahora, dentro de lo que es la ciencia y el pensamiento científico, los grandes científicos, esta grande mente, siempre han hablado de la imaginación como un componente esencial de lo que es la ciencia. Un recurso. Un recurso, claro. O sea, ahora, cuando hablamos de imaginación, la gente que está relacionada con el arte tiende a pensar en ciertas cosas como un poquito cliché respecto a una imaginación, digamos, respecto a crear mundos, crear figuras retóricas en la literatura, crear imágenes en la pintura, o qué sé yo, ciertas combinaciones de notas musicales, pero cuando hablamos de imaginación en la ciencia estamos hablando también de diferentes maneras de resolver problemas, imaginarse escenarios diferentes, hay que recordar, por ejemplo, el tema del pensamiento lateral que estuvimos conversando. Exacto. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque hoy día vamos a estar comentando algo que es muy interesante, que es un libro de un autor que es un científico, él es un geólogo, que, bueno, tiene cierta edad. Geólogo y paleontólogo. Y paleontólogo, claro. Y que él está, bueno, él está vivito y coleando. Él se llama Dugal Dixon y él sacó una serie de libros entre los años 80 y años 90 que causaron bastante revuelo y que fueron muy populares. Y él lo hizo, y ahí vamos a ver, con la intención de, digamos, de acercar la ciencia a la ciencia, a un lenguaje más cotidiano. Y lo hizo de una manera muy imaginativa. Por eso hablábamos de este tema de la imaginación. Vamos a notar el nombre de él por acá abajito, Sergio. Mientras, a lo mejor tú nos puedes contar un poquito quién es Douglas Dixon. Douglas Dixon es un científico escocés que, como tú bien decías, es un geólogo y paleontólogo. Perdón, es Dugal, no Douglas. Dugal. 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 Dugal Dixon. Sí. Y resulta que, justamente, quiso acercar un poco lo que es la ciencia a las personas comunes. Y el objetivo de él, en estos libros, porque él escribió más de 100 libros, pero hay tres libros que son los que causaron más controversia y tengo que decir que fue muy criticado por el mundo científico. Sin embargo, el objetivo de él era muy diferente porque el objetivo de él era cómo yo le explico a la gente cómo se lleva a cabo este proceso que se llama evolución. Cómo aterrizar la evolución en palabras sencillas para que la gente la pueda entender. Entonces, el objetivo de su libro, en primera instancia, fue introducir este concepto de una manera sencilla y accesible para las personas para poder entenderlo. Pero él se dijo, ¿cómo lo puedo hacer de una manera entretenida? Entonces, lo que él dijo es lo siguiente. La evolución es un proceso permanente. La naturaleza siempre está generando ensayos para que estos ensayos vean cómo se adaptan a las circunstancias ambientales que se estén dando en la Tierra en un momento dado. Por ejemplo, baja la temperatura, cambian las corrientes marinas, cambian los territorios, se separan continentes, se unen continentes, se forman montañas, todo eso genera una serie de cambios ambientales que pueden llevar a zonas de desertificación, zonas de glaciación. Entonces, la naturaleza tiene que adaptarse. Entonces, ese proceso que dura millones de años implica cambios radicales. Entonces, ¿cómo lo enseñó de una manera entretenida? Y lo que él hizo fue escribir un libro que se llama After Men, Después del Hombre, Zoología después del Hombre, que básicamente muestra y en los primeros capítulos explica cómo este proceso evolutivo, hacia atrás, habla de los dinosaurios, ¿cierto? Cómo van cambiando, cómo llegan los mamíferos modernos. Pero de ahí en adelante él dice, como esto es un proceso permanente, ¿qué nos espera? ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Y él, basado en reglas de biología, de genética, de geología y de paleontología, él propone, propone una serie de organismos vivos, una serie de animales que él piensa, crea a través de la imaginación. No es que se vayan a dar, sino que según sus tendencias, estos son los animales que podrían darse y el libro lo cataloga dentro de 50 millones de años más. Dentro de 50 millones de años más, ¿qué podría pasar? Entonces, te muestra una especie de enciclopedia. Una enciclopedia donde, de una forma sumamente amena, a través de dibujos, te muestra, digamos, los animales que él cree que se podrían formar con las tendencias que ocurrían en esa época, porque este primer libro lo sacó por allá por el año 81, en enero, el primero de enero, pero fue el año 81. Y entonces te muestra esta serie de animales, que es muy entretenido el libro, muy lúdico, pero te muestra esta parte que es, al principio te muestra lo que es en los procesos de evolución y adaptación de naturaleza, pero después te lanza esta parte ya más artística, de pensar e imaginar cómo será el 50 millones de años más. Ese es un poco el contexto del libro que escribe él. Claro, ahora, disculpa, eso es súper importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de ciencia ficción, bueno, lo que es ciencia ficción en el idioma español también es un término que a veces no nos damos cuenta que está mal traducido, porque CIFI o Science Fiction es ficción científica, esa es la traducción correcta, y aquí se tradujo mal como ciencia ficción y quedó como ciencia ficción, en realidad es ficción científica, entendiendo que la ciencia ficción o la ficción científica tiene este componente científico que debería ser la base de lo que son estas ficciones, pero que a la larga ya esto sea, como decimos en Chile, y da lo mismo, o sea, si salen unas naves y unas guerras de naves intergalácticas, ya está dentro de lo que es la ciencia ficción, por eso, bueno, hay muchas obras de la ciencia ficción o ficción científica que yo considero que no deberían estar ahí, pero eso es parte de otro análisis. ¿Por qué digo esto? Porque en este libro, también, bueno, quizás alcancemos a revisar algunos de sus otros libros, porque vamos a mostrarles ahora algunas imágenes de este libro, y las vamos a comentar, no estamos hablando netamente de un tema de imaginación, por eso, cuando ustedes vean este libro, vamos a ver que tiene todo un desarrollo, digamos, una base científica, y después viene este ejercicio imaginativo que tampoco es tan descabellado, o sea, no es que... Tiene fundamento, no es disparatado. Tiene fundamento. Claro, ahora, hay mucho de imaginación, porque, bueno, esto estamos hablando en un futuro donde la humanidad, de hecho, en el libro, si mal no recuerdo, lo dice, la humanidad ya se extinguió, se extinguieron los animales domésticos asociados al ser humano también, digamos, como parte de esta proyección, pero tiene este elemento científico, o sea, que tiene que ver con la, digamos, con la evolución de las especies. Claro. Bueno, es muy interesante, como te digo, lo que ha hecho este hombre, este científico, y, bueno, fue un libro que tuvo bastante éxito, éxito, perdón, aparentemente, y fue un libro muy famoso y que ya como que se ha redescubierto. Tú me decías que este libro, tú lo descubriste cuando eras chico, eras pequeño. Yo lo descubrí en el verano, yo me acuerdo de, al principio de los ochenta, yo me acuerdo que, bueno, el libro es del ochenta y uno, del primero, pero por ahí por el ochenta y tres, ochenta y cuatro, en un verano hicieron un reportaje de él, porque el libro causó un impacto sumamente grande, donde fue alabado por muchos científicos y criticado por otros, porque, por un lado, los que lo criticaban decían, pero cómo puedes hacer algo tan disparatado como decir qué animales van a ver, si eso no se sabe. Y él trataba de explicar, no, es que es un ejercicio más lúdico para llegar a la gente, explicar que, lo más importante vale explicar que la evolución es un proceso permanente, y no es que llegamos al cenit y las criaturas que vienen hasta tu mente van a estar permanentemente así, porque hay cambios. Claro. Entonces, ese era el objetivo de él. Y causó tal controversia que fue reporteado por muchos canales, yo cuando era chico veía unas franjas culturales, no sé si tú te acuerdas, en Televisión Nacional, en Canal 13, se quedaban unas franjas culturales, y era un programa norteamericano donde él lo entrevistaban, y él ahí hablaba de todos estos animales y explicaba que lo que quiso hacer es justamente qué animales hay actualmente y cuáles sobrevivirían después que el hombre dejara de existir. Por eso es que se extingue el ser humano, que es la teoría que tiene en su libro, deja de existir el ser humano, pero al mismo tiempo, con él se van una serie de animales domésticos es que no existiendo el ser humano ya no tienen razón de ser. Las aves, las gallinas, por ejemplo, las vacas, los cerdos. Los gatos y los perros también. Los gatos y los perros también desaparecen conjuntamente con el ser humano, pero ¿qué animales sobrevivirían? ¿Cómo sería esto? Entonces, él plantea, por ejemplo, toma en cuenta la geología, indica, por ejemplo, que hay movimientos de continente y en 50 millones de años más, por ejemplo, él plantea que la isla de Madagascar se va a unir a África, por ejemplo, que el mar Mediterráneo va a ser una planicie, que va a emerger, se van a formar nuevas montañas, ¿cierto? Que Australia, por ejemplo, va a chocar con Filipinas. Entonces, plantea la formación de los nuevos continentes y dadas las condiciones climáticas, él plantea ya, estos serían los animales que se podrían desarrollar bajo esas condiciones, siguiendo una lógica evolutiva, genética y biológica. Entonces, no es un difareo, me voy a imaginar un animal con tres cachos que parece una mantis religiosa gigante. No es así disparatado, sino que a partir de bases científicas, lo más probable que podría pasar es que se generen estos tipos de animales. Entonces, no es algo disparatado. Entonces, los que alaban su libro le critican positivamente eso, muy bien, o sea, sí, es lo que podría pasar. Obviamente que no necesariamente va a pasar exactamente eso, pero la lógica indicaría que este tipo de animales podrían generarse. Ese es un poco lo que se plantea. Y, de hecho, después salieron varios programas porque era, de todo, un género. El género que le causa mayor impacto al literario, por decirlo así, es la evolución especulativa. O sea, el género, digamos, es esto. ¿Qué podría pasar? Sí, en el fondo. Después salieron otros escritores que también pusieron esa misma tendencia, programas, videos. Hay hoy día en día, por ejemplo, Mundo Salvaje, del futuro, que se llama uno por ahí también, que te muestra qué podía pasar. Entonces, es un poco... Había un programa en el cable, no sé si se acuerdan ustedes, que se llama La Tierra Sin Humanos, también, que mostraba hace pocos años cómo evolucionaría, digamos, el medio ambiente, todo, si no existieran los humanos, cómo la naturaleza volvería, se tomaría la ciudad, los bosques, se llenarían de animales salvajes, también era bien interesante. Pero también, piensa tú que este hombre, él fue el pionero de esto, estamos hablando de 40 años atrás. El pionero. 40 años atrás, en el 81, bueno, en el 81 publica su libro, él ya venía varios años atrás ya pensando en esta idea. Sí, oye, entre paréntesis, aquí un saludo para Héctor Vera. Héctor nos dice, ojalá algún día hablen de casos polémicos en la paleontología, como fue el hombre de Pildown y el arqueoptero de National Geographic. Ahora, esto lo hemos conversado, de hecho, tuvimos un programa, o dos programas, donde hablamos de los grandes fraudes de la ciencia, Héctor. Ahora, si tú quieres ir a verlo, hay una playlist dentro aquí del canal, y está, y de hecho hablamos del hombre de Pildown, como uno de los grandes y no recuerdo si fueron uno o dos programas, pero conversamos de este tema y de hecho estuvo bien entretenido también conocer todos estos fraudes de la ciencia. Muy interesante, pero gracias Héctor, pero habíamos hablado del tema, así que pueden ir a echarle una mirada al programa. Oye, echémosle una mirada para introducir el libro, Dixon muestra ciertas zonas, por ejemplo, muestra los bosques de coníferas de los próximos cincuenta millones de años, la tundra, una isla, Batavia me parece que la denomina, que es el crecimiento de lo que es Hawái. Entonces, básicamente en su libro van a encontrar nombres, digamos, de zonas o territorios que no son los mismos de ahora, sino que son basándose en los cambios continentales que pueden. Esa es la portada del libro, After Men. Claro, o sea, ahora... No estoy seguro, no estoy seguro, pero parece que no hay versiones en español. Todas las que he escuchado yo son en inglés. Sí, puede ser, puede ser. Una zoología del futuro, por eso también el nombre del programa. Ahora, estos animales que aparecen aquí, que parecen como sacados de una novela fantástica, una especie como de unicornio, otro animal fantástico, tal como decías, tú, tienen un fundamento y no es gratuito. Exactamente. animal con estas extremidades posteriores, entonces, bueno, una zoología del futuro de Dugal Dixon. Alguien por ahí tradujo los nombres de estos animales y por ahí vamos viendo que algunos son como una especie como de fusiones de animales. Claro, ahí está, Bajo un poquito, ahí están las zonas que yo le estaba mencionando. Ahí está, ¿conteníos? Acá está, contenido. Ahí está, bosques de coníferas, la tundra, desiertos, tierras tropicales. Sí. Claro, ahora, ojo, porque yo creo que es importante aquí el concepto del tema del tiempo. Estamos hablando de 50 millones de años, que esto también, cuando se habla en la ciencia también sabemos que el tiempo, bueno, en el caso de una persona en particular, el tiempo es una cuestión tan escasa, nuestras vidas son tan breves, entonces, 50 millones, claro, estos lapsos de tiempo son enormes en relación a lo que es incluso para la existencia del ser humano. Bueno, como ustedes pueden ver, este libro, en este caso que está en inglés, es bien dinámico, lúdico, como decías tú, porque trae muchas ilustraciones, o sea, es un libro que a mí me da la impresión que también está escrito para niños. Es impresionante. Sí, de hecho, bueno, me acordé de Alicia, de Luis Carroll, que ella decía que ningún libro que no tuviera ilustraciones podía ser entretenido, que tenía que tener ilustraciones para ser entretenido, eso lo dijo Alicia, de Luis Carroll, bueno, Luis Carroll, que también era científico, y aquí un poco lo que hablas tú, este tema del fundamento científico que tiene este libro, que bueno, pero aquí me gustaría que tú, así como de grandes rasgos, nos explicara un poco el concepto que a veces ha sido muy explicado, pero que tiene que ver con este tema de la evolución de la especie, a lo mejor podemos como explicarlo. Justamente ahí, en esa imagen, detén un poco en esa imagen, de los primeros capítulos del libro, se basan en teoría celular, genética, y justamente muestra imágenes como esta, donde él explica, mira, este es el caballo primitivo que existía hace 60 millones de años atrás, y así fue evolucionando en todas estas especies hasta llegar al caballo moderno, nuestro caballo moderno tiene menos de 2 millones de años, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí, una variedad de caballos tiene 60 millones, que es el caballo pequeñito que tenía sus dedos separados, no tenía la pezuña como lo imaginamos, como lo vemos hoy en día en los caballos modernos, sino que tenía deditos, como pueden ver el caballito, muy pequeñito, ahora es mucho más grande, con los dedos fundidos, de hecho es un solo dedo el que se apoya el caballo, los otros ya se atrofiaron, entonces, así va evolucionando, entonces te muestra toda la teoría de la evolución, cómo va cambiando, te lo plantea, te lo explica, todo es en la parte, digamos, del fundamento científico, todo es el fundamento científico. Claro, ahora, pero cómo podríamos, así como, si tú pudieras, como explicarlo con un párrafo, yo sé que es difícil, pero, ¿qué es la evolución de la especie? ¿Qué consiste, o como los grandes conceptos, cómo se podría explicar esto? La evolución es la capacidad de sobrevivencia a través de la adaptación a cambios ambientales, ¿ya? ¿Cómo puede sobrevivir una especie? Una especie puede sobrevivir solamente cambiando, mutando, evolucionando, porque la evolución implica la readaptación a condiciones ambientales que pueden ser adversas. Si tú no te adaptas a esas condiciones, te queda un solo camino, la extinción. Para evitar la extinción, estos ensayos de la naturaleza, caballos, perros, monos, o cuántos insectos nosotros conozcamos, necesita cambiar para adaptarse a nuevas condiciones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo el ser humano ahora con el calentamiento global necesariamente va a llevar a dos caminos, a que algunas especies se van a extinguir, pero otras especies se van a adaptar y van a evolucionar, van a cambiar. Obviamente que no es un cambio que se genera de un día para otro, sino que son cambios que dependen de la especie, donde pueden pasar 5.000 años, bueno, muy poco, 5.000 años, puede pasar un millón de años o 50 millones de años para que se den esos cambios en forma más radical. ¿Te fijas? Para notar ese cambio en forma objetiva. ¿Ya? Entonces, básicamente, la evolución es eso, la capacidad que tiene una especie de poder sobrevivir a través de la adaptación a un cambio ambiental. Es que me estaba acordando de un monólogo de un humorista que es George Carlin, o Carlin, donde él habla un poco de esto en son de broma, de este tema de la evolución y todo, y él dice, bueno, que tratar de preservar, y esto, bueno, esto puede ser tomado casi de manera filosófica, él dice que tratar de salvar especies que están en extinción, esto parte de un monólogo humorístico para que entiendan en el contexto. Tratar de salvar especies que están en peligro de extinción no es más que otro intento arrogante de nosotros por controlar el medio ambiente y que deberíamos dejar que se vayan en paz estas especies y que sean parte de este plan de la naturaleza. Eso lo dice en tono humor, pero da para pensar un poquito, no sé cómo lo ves tú. Da para pensar, pero al mismo tiempo, ojo, porque si el ser humano es el cuisante de esa extinción de alguna manera, esos animales deberían adaptarse al ser humano, como hicieron, por ejemplo, los perros, los perros, como se dice vulgarmente, le hicieron muy bien. O sea, tratanía del ser humano que ahora ocupa un lugar preponderante dentro del mundo el perro por adaptarse al ser humano, por colgarse al ser humano. Sí. Pero, claro, logró mutar, logró evolucionar de una manera tal que aseguró su supervivencia si al fin y al cabo lo que es lo que busca la naturaleza, asegurar la supervivencia de una especie, la mejor especie es la que se va a ir adaptando y sobreviviendo. Yo me había imaginado, disculpa, es que me había imaginado un argumento para una historia, no sé, 50 millones de años o futuro, a lo mejor no tanto, pero en esa historia los perros habían evolucionado y eran, digamos, la especie dominante y tenían como mascota a los seres humanos. Puede ser. En este mundo puede pasar un grado de inteligencia. Cualquier cosa. Lo que pasa es que es interesante lo que tú dices porque así como una especie van evolucionando y se adaptan mejor, otras en su afán de adaptación se van degradando en cierta manera. Se van haciendo más simples. Todo lo que estoy explicando acá, por ejemplo, que tiene mucha teoría darwiniana, explica justamente la adaptación de las aves, digamos, a los diferentes tipos de ambiente y a los diferentes tipos de alimentación que tienen. Ahí explica, por ejemplo, que el desarrollo de los diferentes tipos de pico depende mucho del tipo de alimentación que tienen cada uno de esos animales. Entonces, eso es parte, como te decía, de todo el fundamento científico que le da a su tiempo. Todo esto no he mostrado todavía. Hasta ahí es un libro de texto de ciencias normal, usual, habitual. Sí. Ahí está, por ejemplo, explicando los movimientos del cangrejo yolinista, porque hace esos movimientos, digamos, ¿te fijas? Pero todo eso, hasta ahí, es un libro usual, un libro normal de lo que es ciencia, evolutiva y ese concepto. Sí. Vamos a ir avanzando un poquito, porque todavía no hemos entrado. Ahí está explicando el concepto de cadena alimenticia en los diferentes tipos de ambientes, polar, por ejemplo, tropical, clima templado. Ahí, la importancia que tiene que tener las proporciones. Sí, aquí están los distintos periodos. Los diferentes periodos, ¿cierto? Triásico, Jurásico, Cretáceo. Cómo han ido evolucionando a partir de... Es un libro, digamos, de biología o zoología, digamos, convencional. Habitual. Los orígenes de la vida, ¿cierto? Todo eso es un libro de texto científico. Sí. Hay al origen de la vida en la Tierra. Sí. Claro, bueno, igual no deja de ser bien dinámico porque tiene bastante imágenes. Estoy tratando de avanzar un poquito aquí, un poquito más rápido. los reptiles. Ah, bueno, él tiene otro libro donde él también habla de dinosaurios. No es este libro, es otro libro. Claro, es un libro donde él se plantea qué hubiera pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguidos, si no hubiera llegado al Metor y lo hubieran extinguido. ¿Qué sería de ellos ahora? ¿Cómo habrían evolucionado los dinosaurios actualmente? Y es bien interesante también porque demuestra dinosaurios futuristas. Hay especialidad al hombre. También tiene un libro que se llama Discutible que a lo mejor lo van a pasar a ver donde también se llama Menaster Men. El hombre después del hombre que es como la evolución del hombre unos millones de años en unos millones de años más. Ya, a continuación empieza ya el libro ya de fantasía. Bueno, la vida después del hombre. ¿Cómo sería la vida de los animales después del hombre? Entonces, ahí te muestro un poco cómo cambiarían los continentes. Bueno, el geólogo. Sí, por lo tanto, esos cambios que muestran los continentes son reales. es lo que va a pasar digamos con los cambios geológicos. Sí, bueno, aquí es interesante que Sudamérica queda aislada. Exactamente. Sí, él establece que Sudamérica queda como una isla, así como lo fue en su momento Australia. Y ahí, mira, 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 ahí está frente a la costa peruana está Batavia, que en el fondo cómo evolucionaría Hawái. Es una isla mucho más grande y él la llama Batavia. Sí. Voy a echar un poquito más para atrás acá, en el mapa, porque aquí, claro, aquí aparece una división de África, Europa, bueno, aquí desapareció el mar Mediterráneo. Claro, es una planicia. Acá está Australia pegada a Asia, estamos hablando de periodos geológicos enormes. Sí, ahí está la isla de Lemuria también, es otro que él crea la isla de Lemuria, le pone nombre. Sí, mira, aquí ya, claro, son terrenos especulativos, pero digamos, especulativos, ciencia especulativa, evolución especulativa. Entonces, acá se empieza a poner interesante porque él está planteando, ya, mira, este es el primer animal que plantea él, que lo llama una especie de ciervo conejo, el rabu, ya, que él plantea que, de cierta manera, la especie, el lagoformo, los conejos, evolucionan animales que son más o menos del tamaño de un ciervo. Entonces, está el rabu del desierto, el rabu común, más abajo muestra el de montaña, ¿te fijas? Que es un animalito que desciende el conejo, de los conejos actuales. Sí, claro, bueno, aquí me imagino que todo esto tiene que ir explicado, va asociado a los cambios geológicos. Es que sí, va asociado a los cambios geológicos, pero es tan ameno que también te cuente una historia acerca de lo que comen, dónde viven, cuáles son sus costumbres, e incluso, si ustedes se fijan, le pone nombre científico. Ahí está, por ejemplo, el rabu ártico, le llama ungulatus hirsutus, porque tiene mayor pelaje, digamos, para resistir las bajas temperaturas. Entonces, es un libro bien ameno, bien interesante para mí. Mira, ahí te muestra cómo han ido cambiando las extremidades. Las extremidades, claro. Claro. Entonces, te lo cuento como si fuera un libro, una enciclopedia, mira, los tipos de pasos que tienen los saltos. Sí. Como si fuera una enciclopedia. ¿Viste la parte más entretenida? Encuentro yo del libro. Aquí te muestro algunos depredadores. Él te plantea, por ejemplo, que no van a existir los depredadores habituales que existen actualmente, como leones, tigres, jaguares, sino que él plantea que uno de los animales que va a tener mayor tasa de evolución son las ratas. Y entonces, esos animales que están atacando al rabuc ahí son ratas que evolucionaron a tamaños bastante grandes, más grandes que un perro, que son los depredadores actuales. Si ustedes se fijan, mantienen la cola de ratas, pero son más parecidos a perros. Pero son ratas, ratas evolucionadas. Son como unas ratas gigantes. Exactamente. Sí. Que atacan a los rabuc. Ahora, yo poniéndome en el lado de los científicos más, digamos, ¿más duro? No más duro, sino un poquito más estricto. O sea, más ortodoxo, claro. A lo mejor este tipo de cosas ellos les hacía como fruncir el entrecejo. Por supuesto. Por supuesto, porque la probabilidad que eso pase es una cuestión de fantasía. Todo esto es una fantasía, hay que decirlo, pero con un fundamento. Un fundamento, digamos, que menor podría decirse. Es un topo de colmillos. Esta ranita que sale al final también es interesante, la rana de roble, que básicamente dice que tiene... Ah, mira, este es un erizo, un erizo de tierra que él plantea que en el futuro existe la posibilidad que sus espinas se fundan en placas. En placas, digamos, que le haya más resistencia a los animales que existen en esta parte. Por ejemplo, esta rata gigante va a ser muy difícil que se coma un erizo con estas características porque las placas son muy... son más duras porque tienen los pelitos fundidos. Que se cierra y es como una armadura. No son espinas, una armadura. Está muy interesante ese. Y abajito está la rana que te decía yo que en su lomo tiene la forma de una hoja entonces se ve como una hoja para mimetizarse y lo que hace esta ranita es sacar la lengua y moverla como si fuera un gusano entonces cuando se acerca un depredador la rana se lo come a través de esa trampa que arma ella. Y te muestra la especie, abajito te muestra el testadón que es una hoja verde y el otro es que es la hoja tostada o café, digamos. Claro, ahora esto también lo hemos visto en otros programas con cosas bastante como parecidas. Acuérdense, cuando vimos las armas en el reino animal que también otro programa especial que estuvo muy entretenido aparecían cosas así como esta. Claro. Hay otro tipo de animal que es una ardilla bastante larga que tiene un cuerpo serpentoide esta ardilla. Chirith es el nombre común porque le pone nombre común tendisurus rufus exacto tendisurus rufus y te explica y te explica por qué tienen esas formas por qué por qué no antoja eso claro no, no antoja eso abajo también te va a mostrar otro animalito es como una saligüella pero como usa sus colmillos y su trompa ese que está ahí también es el ganso de árbol que se cuelga igual que los murciélagos el que pasaste ya hace un ratito ese ese un ganso que se cuelga como los murciélagos claro animales nocturnos claro ahí te muestro diferentes entonces es muy ameno y muy entretenido para los niños chicos súper entretenido el problema es que ahí causa la controversia con los científicos porque ellos señalan que si un niño lee este libro se va a quedar con la imagen de que estos animales existen se puede confundir claro se puede confundir entonces esas son las y por otro lado hay niños que pueden entender digamos que es una fantasía de cómo sería así entonces un poco hay que llegar al niño en el uso de este libro para que se entretenga y al mismo tiempo entienda entiende el concepto este es un es un murciélago pero el purritman claro ahí tienen por ejemplo ese es una como evolucionaría una zarigüeya si te fijas en vez de tener hocico tiene como una especie de pico con el objetivo de poder enterrar y sacar los gusanos digamos debajo de la tierra este otro tipo de animal digamos que el reslit que básicamente es como una especie de como te dije es como un ciervo que evoluciona como si fuera una garza para poder cazar digamos en el agua claro aquí está la escena como como una garza como si fuera una garza entonces deja las patas nomás en el agua y un cuerpo estilizado que no se note que se vea como un junco más para los peces ahora esto también te hace pensar cómo serían hipotéticamente también criaturas de otros planetas con medioambientes similares a la tierra claro pero con otras características claro en tiempos diferidos por decirlo así claro mira este si está está muy interesante esto y como te lo explico claro lo que sí es que tú puedes generar una confusión a lo mejor ni siquiera también no solamente niños sino también gente más adulta porque oye estos animales porque no dejan de ser animales con características digamos reconocibles reconocibles aquí te está hablando de los gigantos ¿cómo les llama él? gigantílopes que son los gigantílopes entonces aquí te explica en teoría cómo evolucionarían las cornamentas en función de las necesidades de esos momentos mira eso que es tan interesante son los famosos gigantílopes son básicamente cornamentas que son completamente factibles que se desarrollan a partir de placas de queratina pero él les da esa forma para poder adaptarse a las condiciones que van a haber en esa época cómo sería así sí vamos a seguir está muy entretenido interesante lo animal es decir son entretenidísimos el libro es entretenido hay que tener claro mira cómo levantan el fango para buscar alimento a partir de este tipo de cornamentas es muy detallado muy detallado muy detallado porque incluso te hace dibujos de los cráneos de los huesos de los cráneos ahí también tenemos otros otros depredadores ahí está la ardilla de col espinosa que le llama a él ahí está la ardilla de col espinosa que justamente tiene unos pelos duros como en su momento lo fue el erizo de tierra pero esta ardilla tiene la cola con espúa entonces se envuelve en su cola y ahí genera una especie de cactus aves también yo me he fijado en un detalle que él hace mucho énfasis en los cambios que tienen los mamíferos pues se concentra mucho en los mamíferos pero poco en las aves las aves no le muestran muchos cambios en particular hay una especie de pusa arbórea que rompe los árboles aquí muestra otra zona me parece que esta es la zona de la tundra sí tundra regiones polares claro ahí mira el primer pájaro lo señala como un pájaro que alrededor del pico tiene una serie de plumas filiformes entonces cuando abre el pico aumenta la zona de contacto donde pueda cazar el insecto porque las mismas plumas lo lleven hacia el pico del ave te fijáis esos pelitos que tiene interesante porque podría ser podría hay de hecho en la foto de la derecha sale cazando un insecto entonces esos pelitos empujan el bicho hacia el pico para que se lo trague mira te muestro incluso como serían los huevos sí este es como una especie de evolución del oso polar parece bar de lot milón o smelovan atrox claro mira este otro claro parecen o animales que ya existieron o mira da esa impresión un gigantílope melagodorkas borealis claro un gigantílope si tiene varios listos de gigantílopes ahí sí entonces como estábamos conversando es un libro sumamente entretenido de ver de discutir de hablar oye que interesante y produce esta misma sensación de un libro que es muy famoso que es un contexto muy diferente que se llama creo que tú vas el código sefarino se llama sefarino el código serafiniano ah pero es un libro ese libro es solamente de imaginación claro sin ningún fundamento porque el objetivo del autor es totalmente diferente lo que quiere el objetivo del autor de ese otro libro es que tú tengas la misma sensación que tú tenías cuando eras niño y abrías una enciclopedia de producir las imágenes ese es el objetivo de ese otro libro pero cuando ves este también te provoca las mismas sensaciones claro vamos a ver si lo alcanzamos a mostrar es el que le tuve creo que es el códex serafiniano se llama un libro de una carta italiana si no mal no recuerdo pero que es netamente un mundo imaginado incluso la tipografía que tienes de un lenguaje digamos que no existe ese sí que es un ejercicio de imaginación de imaginación no científica pero no es científica lo que busca es claro lo que busca es el libro es generarte un impacto de recordar cuando tú eras chico y veías una enciclopedia por primera vez ahí tenemos otro tipo de animales que son más como como focas digamos como pinípedos claro mira eso son como como especie de ballenas ballenas barbadas y entonces fija las aves no son no se centra mucho en las aves pero si se centra mucho en los cambios de los mamíferos cuando te muestra un mamífero te muestran cambios más radicales las aves no mira este animalito que muestra a la derecha es un animalito que es una especie de rata que cuando se desplaza cuando es joven tiene una especie de paragüita en la cola como un paracaídas es como un paracaídas pero él señala más adelante que eso de ellas lo pierden cuando llegan a la edad adulta más abajo dice ahí está ahí está la foto con la paragüita y sin el paragüita sí estos son los que aparecían en la portada claro las cabras monteses de la época aquí están los desiertos que te muestran unas ratas canguros bien extrañas también sí aquí tienen unas ratas canguros bien raras ahí está cazadoras ahí sale comiéndose un lagarto por ejemplo claro ahí está un poquito terrorífica esa esa está más terrorífica sí parece un gremlin ahí está el tiburón del desierto le llama a ese animal el tiburón del desierto mira el tiburón del desierto que no tiene pelo se desplaza por la arena ah mira ese está bien es como es como me recuerdo el gusano el gusano hipotético de Mongolia el gusano intestino ¿cuál es ese hoy? uno es parte de la criptozoología nunca se ha comprobado su existencia pero hay muchos relatos de tribus mongolas que hablan del gusano intestino se supone que es la corriente ah pero pero es un animal que no no existe no hay antecedentes más que lo que cuentan algunas tribus de Mongolia hay una variedad de canguros sí una evolución de canguros una evolución de canguros sí bueno el tono del libro es como está describiendo cosas que existen claro es muy serio o sea tú perfectamente podrías decir que una enciclopedia de un universo paralelo por lo serio que aborda el tema de cómo aborda el tema cómo explica es muy 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 serio mire ese sí esto es como es como clon ucbar urbius tertius exactamente te puede explicar un poquito claro que también habla de mundos paralelos claro que es uno de los mejores cuentos de Borges pero mira fíjate que de todos modos no dejan de tener digamos conexión con lo que nosotros conocemos hoy día o sea lo hace muy interesante o sea no hay nada como decimos al principio no hay nada como disparatado cuestiones con cuernos para allá o con alas no sé o con seis pares de patas qué sé yo no claro son más aterrizados y en el fondo bueno son 50 millones de años más que el ve pase adelante entonces son animales que son cambios no radical acá tenemos otros tipos de gigantílopes bueno es cosa de pensar en la ciencia ficción o la ficción científica como decíamos también las cosas que predijo y que en realidad nos han cumplido mucho también digamos claro o sea se hacía ese ejercicio de imaginación pero es bastante poco lo que le ha chuntado a la ciencia ficción bueno dejando caso aparte como lo de que son Herbert George Wells y Julio Verne que son de los grandes autores que sí sí digamos no es que le hayan achuntado sino que ni que hayan hecho una predicción a lo Nostradamus sino que han han sido más aterrizados y más lógicos con sus predicciones si es el punto claro claro pero en general la la imaginación no sé como si tuve la ciencia ficción de hace 100 años de cómo íbamos estar nosotros en este año es bastante distinto como es en realidad es bastante diferente es radicalmente diferente muy 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 diferente son comedores de carne ¿a dónde dice? ahí decía ahí dice carnívoros esos son primates primates carnívoros las rabuns los arrenes sí estos están medios de miedo hay uno más espantosos que me parece no estoy seguro parece que se refirió a él en la isla de batalla parece que es el famoso devolador nocturno que es como el animal más terrible de la época que él concibe que el devolador nocturno es como monovoladora ardilla voladora mira acá hay un felino un felino con cabeza como con cuerpo de mono mira ese felino él lo concibe digamos para competir con los primates de esa época lo concibe también con las capacidades de desplazarse como si fuera un mono ese felino el strigger sí mira tiene claro tiene cuerpo de totalmente cuerpo de mono claro la vida los árboles pero el más terrible como te digo que concibe en esa época él es el devolador nocturno mira esos animales que son interesantes como una evolución de los de los tapires o de los elefantes claro es una mezcla entre un tapir y un elefante y esto es como una mezcla de dos hormigueros con jabalí claro un mono nadador un mono que nada y pesca esto es como claro una evolución un hipopótamo un hipopótamo un hipopótamo claro sí tenemos que pensar que todos estos animales él los concibe antes del 80 en la época en la década del 70 concibe cómo evolucionaron los animales y al final los lleva al libro en el 81 son bien trabajadas las ilustraciones eso es lo que te iba a comentar mucha dedicación claro estamos en una época donde tú no hacías photoshop digamos para hacer mezclas de animales sino que todo era pincel y lápiz claro todo esto está hecho a mano ¿cuál es? ¿este no el que decías tú? no el devolador nocturno es una especie de murciélago gigante no volador que ahí voy a hacer un comentario acerca de una película que hicieron de Star Wars donde se basaron en ese animal en el animal de este libro de este libro que sale en ¿cómo se llama? La amenaza fantasma vamos un poquito un poquito lento si queréis vamos a apurarlo un poquito si ahí podemos avanzar un poquito un poquito más rápido hay otro animal bueno bueno el libro también ustedes lo pueden buscar y descargarlo se puede descargar si se puede como decía Sergio yo no sé tampoco sé si está en esto esto que concibe él no más más abajo estos son antílopes de la zona africana que concibe él que si ustedes se fijan tiene unas coyunturas en la columna que se proyectan hacia arriba como una doble cresta pero él concibe que dentro de esa doble cresta están estas aves que pueden poner sus huevos y ahí están abrigados por los pelos del animal y pueden anidar ahí entonces puede tener una mejor relación simbiótica que la que existe actualmente porque actualmente hay estos pájaros y se comen las pulgas y los piojos a los ciervos pero en este caso hay una más compenetración simbiótica en la cual los peces los aves pueden anidar en el lomo del animal mira eso está muy interesante mira estos murciélagos tienen la capacidad de tener estas crestas musculares o digamos de cartílagos de color rojo entonces se pueden confundir las flores para comérselos a insectos para que se mimeticen con las flores y este es el animal más terrible en la época que es el devorador nocturno el Nick Stalker que si ustedes se fijan el animal camina con sus brazos y las patas traseras la usa como mano que justamente ese quería llegar porque ese fue el que se basaron en hacer un personaje de la amenaza hay como que se nos pegó Sergio pero volverá enseguida bueno esto como decía Sergio este bueno es tal es tal que podía ser acosador merodeador atacante nocturno vamos a esperar aquí a Sergio Sergio ahí sí ahí volviste sí aquí está ahí estaba rellenando sí no no sé te habéis quedado pegado ya ya no sé se me bajó todo el sistema le estaba contando que este en este animal se basaron para ser uno de los personajes de la amenaza fantasma si ustedes se acuerdan cuando digamos Anakin tiene que hacer la carrera cuando es un niño compite con una especie de murciélago que justamente se moviliza con sus brazos y usa sus patas como mano que fue el que conduce digamos la otra nada que echan la carrera no me acuerdo cómo se llama el personaje pero justamente se basaron en este en este animalito y este fue el que causó más peor controversia porque él señala digamos que va a ser una de las especies dominantes de la época este tipo murciélago hoy le habrán pagado los derechos aquí a a nuestro amigo Dugal Dixon quién sabe quién sabe cuál es la idea quizá quién sabe sería interesante averiguar esa parte la isla de Batavia mira ahí hay un murciélago que nada el de la izquierda un murciélago pescador bueno el murciélago pescador existe actualmente pero ahí lo conciben de otra manera con otras características ahora que hay algunos pajaritos más pero no se ven los pajaritos muy distintos como son hoy día no no él se concentra como te decía mucho en la evolución de los mamíferos que él los considera la especie dominante en ese momento en 50 millones de años más y de la poca importancia de las aves porque él plantea digamos que las aves venían de los dinosaurios entonces como que no les ve mayores cambios en el futuro no hacia los mamíferos que sí les ve cambios radicales en un futuro próximo es un libro muy interesante ustedes lo pueden bajar digamos por internet como les digo no sé si hay versiones en español me parece que no sería interesante que se pudiera traducir al español pero es un libro muy muy interesante por dos cosas primero para entretenerte fantasear con estos animales encontrarlo interesante digamos y por otro lado entender un poco las reglas de la evolución en qué se fundamenta la evolución y la adaptación de los animales a futuro que en el fondo en definitiva eso es lo que es un cambio permanente permanente entonces ser humano se extinguirá en un momento dado pero van a seguir evolucionando los demás animales y va a haber otra especie dominante en 50 millones de años más y en 200 millones de años más va a haber otra especie dominante hasta que exista la tierra si eso es así entonces claro ahora nos toca a nosotros este es la edad de oro del ser humano ya o quizás son los primeros pasos de la edad de oro del ser humano no sabemos hasta dónde va a llegar pero los animales siempre van a ir cambiando siempre van evolucionando y siempre se van a ir readaptando lo que pasa es que no alcanzamos a ver los cambios no alcanzamos a ver los cambios en tan poco tiempo ese es el problema claro o sea bueno los científicos discuten harto eso y la mayoría es cosa de leer algunas por ejemplo algún libro de Carl Sagan hablan de este tema y más o menos hoy día en el estado en que está la humanidad las posibilidades de que nos extingamos o nos auto-extinguamos por el desequilibrio que generamos con el medio ambiente estamos como 50-50 estamos como en un momento bisagra digamos de la historia de la especie humana entonces claro nadie nos garantiza que a pesar de que por nuestra inteligencia vayamos a sobrevivir como especie de hecho bueno hay otros libros muy interesantes también hablan del momento en que la tierra desaparezca que el sistema solar desaparezca o que el universo incluso desaparezca cómo podríamos escapar de eso es muy interesante también leer sobre todo libros de Michio Kaku donde habla de cómo podríamos eventualmente ser un ser humano millones de años adelante evolucionado evolucionar de alguna manera y generar un agujero de gusano y escapar a otro universo eso también es muy interesante ahí no son millones de años ahí son yo creo que ahí son eones son mil millones de años un eón son millones de años oye pero volviendo un poquito a lo que decías tú lo interesante que tiene este libro vamos a poner la portada de nuevo es que es otra manera que es bien creativa de explicar la teoría de la evolución y cómo van evolucionando las especies no de una manera tradicional digamos exactamente exactamente y por supuesto va a recibir crítica yo soy cauto en el fondo si yo se lo regalo a mi hija por ejemplo cuando sea un poquito más grande explicarle un poco explicarle un poco que esta es la evolución digamos y estas son imaginaciones de cómo serían lo significativo de hacer cómo podrían llegar a ser un ejercicio de imaginación básicamente oye y bueno como el planeta de los simios claro el planeta de los simios habla un poquito de eso claro este clásico bueno es una novela también también pertenece al género de evolución especulativa el planeta de los simios claro en el planeta de los simios bueno la novela en las películas es un salto temporal digamos donde ha evolucionado tiene que ver con esto al final ha evolucionado cierta especie de primate para digamos transformarse en la especie dominante digamos ah si todo depende de eso depende de las condiciones ambientales y quién se adapta mejor esa va a ser la especie dominante ahora ojo 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 uno pregunta cuál es la especie dominante actualmente en la tierra tú lo primero que piensas es bueno el ser humano ojo ojo las cucarachas y las ratas sobrepasan 100 a 1 en cantidad en cantidad en 100 a 1 entonces cuando te preguntas cuál es la especie dominante es bien relativo eso nosotros siempre como lo hemos comentado un millón de veces nosotros siempre lo vemos desde un punto de vista antropocentrista todo entonces claro cuál es la especie dominante del ser humano porque está en todas partes y ha cambiado el entorno pero ojo hay especies dominantes como son las cucarachas y nos ganan hay especies dominantes como son las bacterias y nos ganan nos pueden liquidar si quisieran las bacterias los ratas entonces cuál es realmente el concepto de especie dominante al final sí oye no es por digamos echar a perder todo lo que hemos hablado de Dugal Dixon pero hay otro libro de él porque este libro es interesantísimo otro libro que le podemos echar una cortita que tiene que ver con el ser cómo evolucionaría evolucionaría el ser humano pero parece que ahí no anduvo muy atinado no ahí lo que pasa es claro desbarró un poco si quieres podemos echar una pequeña miradita Dixon se nos entusiasmó con este libro por el impacto que tuvo y se animó a más y además se lo pidieron y él escribió un libro que se llamaba Men After Men el hombre después del hombre donde él plantea cómo evolucionaría el hombre bajo estas mismas condiciones que muestra porque este es netamente de zoología pero tomando en cuenta estos cambios geológicos y climáticos cómo evolucionaría el ser humano y ahí como dicen mis amigos mexicanos se arma el desmadre porque en realidad aquí ocupa más la imaginación que fundamento científico entonces cuando escribió Men After Men la verdad es que parte del Homo Sapien moderno y en 50 millones de años más se diversifica mucho lo diversifica mucho en especies que son pero absolutamente totalmente diferentes a lo que hay hoy en día claro es del año 90 claro es del año 90 es muy posterior y quizá aquí ya se pone un poco más disparatado yo personalmente personalmente mi visión personal encuentra que se pone un poco más disparatado porque incluso habla de seres humanos que se fusionan con máquinas entonces trata de representar estos seres humanos que se fusionan con otros relaciones simbióticas entre diferentes tipos de géneros humanos digamos que plantea incluso plantea la posibilidad que existen seres humanos que son del tipo parásito hay seres humanos parásitos de otros bueno de partir del libro no se ve tan cuidado como el otro no 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 es tan cuidado como el otro da esa impresión a mí me da la impresión que Dixon se dio a las presiones que le exigían digamos la gente o los editores y lo hizo más un poco más 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 descuidado lo encuentro yo sí se nota más descuidado los dibujos en todo y digamos también y las cosas que plantea porque aquí por ejemplo y las cosas que plantea son más más aquí habla de los homo acuaticus esto igual no no por eso digo este libro hay que tener ojo o sea es muy diferente la segunda parte le salió muy muy no con la calidad de la primera claro entonces hay que tener ojo si se encuentra con libros de él entender que hizo un gran trabajo en el anterior que estamos viendo y en este como te digo bueno hay cosas que ya son un poquito disparatadas también sí más fantasiosas que eso que estamos viendo ustedes ahí por ejemplo es lo que plantea como un tipo de ser humano sí que se va a convertir digamos igual te muestra cómo es por dentro y la parte ósea y todo como vimos recién pero un poco más más disparatado sí pero tampoco tiene la calidad de los dibujos del otro no absolutamente absolutamente muy diferente por eso a mí también me da esa sensación que te da a ti que fue como un encargo o una presión que tuvieron los medios para que lo escribiera y lo escribiera ahí hay otro ser humano que está fusionado con una máquina por ejemplo Homo sapiens máquina diumentum claro que es como una especie de conciencia que vivía dentro de la máquina claro claro que eso también bueno podría ser de hecho volviendo un poco hay un libro de Michio Kaku donde habla de cómo el ser humano podría trasladar como una especie de conciencia a organismos cibernéticos que no sean tan vulnerables como los organismos humanos que sale muy bien pero aquí los dibujos no son tan buenos no 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 y que sale muy bien representado en esta serie que te gustaba mucho ver a ti que era el Capitán Futuro con el Dr. Simon el Dr. Simon claro yo he hablado bueno el Capitán Futuro tengo incluso un video explicando la historia de él si al que le interese verlo que es una gran serie de novelas de los años 40 y que después lo hicieron anime claro y los personajes son los mismos eso es interesante leer claro esto como te como decías no se entiende mucho porque yo también estuve echando la mirada a este libro la leía pero es muy diferente pero como no es muy diferente no las calidades son muy diferentes el sentido es muy diferente la lógica es muy diferente entre ambos el libro yo de todas maneras prefiero el de el de zoología porque es mucho más claro más aterrizado ahí están los los seres digamos que que se fusionan con máquinas y al final terminan siendo eso que ustedes están viendo ahí como se múltiple no sé cómo calificarlo pero este ya es más extraño deja de tener la lógica del primero si yo creo que vamos a dejarlo hasta por ahí para quedarnos con la con las imágenes del del otro del de la zoología del futuro claro y tiene un tercer libro que es que hubiera pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido como habrían evolucionado entonces si eso no lo he visto pero no ese no lo tengo eso no lo he visto pero también debe ser muy interesante yo creo muy interesante porque retoma digamos lo que vio en el primero un poco esa línea digamos del primero entonces ve los dinosaurios que hubiera pasado si se hubieran mantenido hasta ahora entonces cómo habrían devolucionado del guamo y se hubieran readaptado a las condiciones actuales oye les vamos a dejar una zoología del futuro a ver esto es Aftermen les voy a dejar el título por acá está una zoología del futuro les voy a dejar el título en español para el que le interese Aftermen una zoología del futuro de Dougal Dixon para el que le interese este libro lo pueden encontrar por ahí y es muy muy interesante y como decíamos volviendo al principio un ejercicio de imaginación pero no un ejercicio de imaginación disparatado que tiene muchos asideros entendiendo que el autor el autor es científico tal como dijimos al principio el geólogo y paleontólogo geólogo y paleontólogo así que bueno si les recomendamos zoología del futuro y también los nuevos dinosaurios que también el actor ese lo vamos a buscar ese no lo he visto pero me di encarto no tanto este como el del hombre después del hombre Men Aftermen la verdad es que no es tan interesante como los otros dos está bien está bien chulo en realidad o sea lo hizo por encargo por presión bueno es que chulo en otras partes chulo es como decir en España parece decir chulo que está guay como dicen los españoles no no en Chile es diferente es lo contrario pero decimos que está chulo está como medio medio ordinario así como medio está medio vulgar medio vulgar para decirlo derechamente ahí se cayó nuestro Dougal Dixon sí oye de todas maneras con el primero sacaron varios programas de hecho los japoneses hicieron una imagen de mostrar todos los animales de Dixon pero en stop motion no sé si lo pueden buscar ustedes lo pueden encontrar no se nos lo he visto está interesante que hay un programa de stop motion donde salen todos los animales que plantea Dixon en el primer libro y que son bien interesantes también que la pueden buscar por ahí yo creo que volviendo al tema de la enseñanza una manera bien entretenida y diferente de enseñar a lo mejor el tema de la evolución entendiendo todo lo que dices tú o sea no confundir los conceptos saber que esto es una ficción una especie de proyección en la película cara a ese respecto sobre todo las mentes más jóvenes que se pueden confundir un poco claro pero entretenido entretenido más adelante como tú dijiste vamos a mostrar los otros dos libros que hemos mencionado el de el código Serafinus Serafinus Serafinianus Serafinianus ese también pero ese el objetivo de ese libro es otro ese nuevo libro científico es un libro que te estimula la imaginación de recordar cuando eras chico y por primera vez tomaste una enciclopedia sí ese lo podríamos dejar ahí como para otro programa que también es muy interesante irlo revisando es muy interesante no tiene nada que ver con esto otro y que no tiene nada que ver y que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el ¿cómo se llama este otro libro? que también es famoso el manuscrito Voynich que eso es otra cosa también también los podríamos mostrar eso podríamos incluso hacer un programa y mostrarlo y conversando eso también es también es muy interesante esos son para mí de los dos libros más extraños que he visto en mi vida ha sido el código sefiliano y el manuscrito Voynich por si alguna vez han oído hablar de ello ahí los vamos a hablar en un futuro programa sí oye aquí medio chafa esa es la palabra medio chafa medio chafa el menaster men es medio chafa pero el sol es muy bueno muy bueno sí se los recomiendo bájenlo por internet se puede se puede oye Sergio bueno ha sido muy interesante este reencuentro con la de la razón vamos a dejarlo a todos invitados a que sigan siempre viendo nuestros programas porque tenemos cosas más interesantes estamos ahí trabajando en un formato nuevo del programa también para traer cosas interesantes así que para que estén súper súper atentos y los dejamos invitados a que busquen esta información ya estaremos hablando de estos otros libros que mencionamos también es muy interesante que tiene que ver con todo este ejercicio de la imaginación que por supuesto es parte del pensamiento científico y de hecho un componente fomentar este componente imaginativo yo creo que también puede llegar a ser esencial en la sin digamos irse a temas ilógicos imagínate el ejercicio este grande que hizo aquí Dualtison que usar la imaginación de manera lógica y de manera artística es una cuestión también que se había hecho no sé si se había hecho de esa manera tan detallada antes yo creo que no 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 creo su libro es único su libro es único nadie lo ha podido emular salvo programas que han salido ahora último ahora último han salido programas de cómo sería así el futuro con animales así que hay incluso una película donde sale Will Smith con su hijo digamos que muestra cómo sería el mundo en el futuro pero ya son películas modernas de ahora en la última década y en ese caso tampoco es muy buena oye Sergio bueno estamos completando este episodio y nos estamos viendo pronto un gran abrazo para todos un abrazo a todos para los que nos verán después y sigan siempre aquí fiel aquí a la de la razón nos estamos viendo un abrazo grande bendiciones chao chao